A continuación, venezolano que vuela y brilla. Hoy vamos a conocer a María Manuela Cabrera Escobar. Esta es una muchacha que desde el 2019 se ha dedicado a ser modelo de pasarela. Pero no es una modelo de pasarela normal y corriente. Ha logrado penetrar los mercados internacionales. Ha estado en Milán, ha estado en México y ha estado en Nueva York. Además, le queda mucho camino por recorrer porque es una muchacha muy joven. Vamos a conocerla. María Manuela, bienvenida. Qué placer conocerte, mi amor. Y qué placer saber que estás triunfando en esas pasarelas en el mundo. Te faltan muchos países, pero eres muy joven. Apenas estás empezando. Desde el 2019, dedicada a esto de ser modelo de pasarela. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento tú supiste realmente que esa iba a ser tu pasión y que además iba a ser realmente lo que te ibas a dedicar? Wow, creo que fue un proceso muy largo. Darme cuenta de que era algo que quería hacer. Al principio fui más bien obligada a entrar a este mundo. Fue gracias a mi tía Ana Virginia y a mi otra tía, el Adrián, que me dijeron, inténtalo. Y me metieron en un casting. De ahí fue mucho tiempo yo pensando si esto era para mí, si iba a aguantar la presión, si te iba a salir bien. Y fue un día en el que estaba en una sesión de fotos y dije, de repente hizo clic. Dije, oye, esto me gusta. Esto es un juego y estoy jugando y la estoy pasando bien. Quiero seguir adelante y esforzarme mucho más. Debo decir que Eila Adrián y Ana Virginia Escobar, para quienes nos siguen en otros países, pues son periodistas muy reconocidas aquí en Venezuela y muy queridas. Además, María Manuela es sobrina de Ana Virginia Escobar, porque María Manuela es cabrera Escobar. Esa intuición que tuvieron ellas de ver en ti, que tú podías hacerlo, era desde pequeñita que te veían, tú hacías modelaje desde pequeña, o sea, ¿a partir de qué edad sientes tú que empezaste como a gustarte ese swing y esa movida especial? Creo que eso empezó a ser como después de mis 15 años, que fue cuando obviamente ya empecé como a tener más porte. Me empezaron a preguntar que si quería tomarme fotos, que si quería subir más fotos en mis redes sociales, que yo nunca subía fotos. Y ahí me empezaron a preguntar, pero intenta, no inténtalo. Y fue cuando cumplí los 18 años que finalmente dije, dale, vamos a hacerlo. Ya estoy madura, ya puedo entrar bien, vamos a probar. Claro. Te fuiste en el 2019. ¿Antes habías estudiado alguna otra carrera? Sí, de hecho sigo estudiando. Estoy a punto de graduarme, estudios liberales en la Universidad Metropolitana. Muy bonita carrera, muy útil en el mundo en el que estoy, porque me da todas las herramientas para poder desenvolverme, para poder hablar con la gente de otros países, para tener la seriedad de negociar los contratos que uno tiene que negociar en este mundo. Y es muy, adoro esta carrera, pero ya estoy por terminarla. Ya estás por terminarla, qué bueno. O sea, paralelamente has venido ejerciendo esta profesión. Has estado en Nueva York, has estado en Milán, has estado en México. Vamos a ir uno por uno. Desde el 2019, arrancas y te vas a dónde y cómo llegas, porque esto es una forma de emigrar también, independientemente de que tu corazón siga estando aquí en Venezuela, pero es una forma también de llegar a un lugar que no conoces, porque tú tuviste experiencias de pasarela aquí en Venezuela antes de ese momento, ¿no? Sí, tuve sesiones de fotos y tuve pruebas de vestuario. Tuve todos los procesos, aquí los tuve primero. Bueno, después llego, lo que dice sobre, es una forma de emigrar, es 100% una forma de emigrar, porque me toca estar por un tiempo indefinido afuera. No tengo un lugar donde anclarme a decir, tengo una casa. Estoy entre un hotel, un apartamento alquilado, los lugares que me den para asistir a las sesiones de fotos. Puedo pasar dos meses sin saber si, sin decir, conchale, cuándo será que voy a llegar a algún lugar donde pueda de verdad quitarme los zapatos y descansar. Porque la gente piensa, bueno, como es modelaje, estás tranquilo, realmente no. Estás haciendo toda la parte complicada de presentarte en los castings, trancaja tras casting y escuchar 30.000 veces que no, y salir corriendo de un casting que está en una punta de la ciudad a otro corriendo. Nosotros también estamos luchando por conseguir ese trabajito, ese sí, y esa oportunidad para después poder hacerle frente al pago de los gastos del viaje, de la acomodación, de la comida. Exacto, de la sobrevivencia, porque a veces sobrevive. A veces sobrevive, sí, sí, sí. Y bueno, mi primera experiencia fue en Nueva York. Yo tengo la suerte de que mi hermana vive allá, vive en Nueva York. Y entonces, por suerte me ahorré esa platica del alquiler. Del hospedaje, que es caro, Nueva York no es nada. Muy caro, sí, sí. Claro, era la parte en la que yo, por decirlo así, sacrifiqué una comodidad por la otra, porque ella vive en los suburbios, más suburbios de New Rochelle. Entonces tenía que agarrar un tren o un autobús y pasar dos horas en un transporte público o pagar más de 100 dólares por un taxi para poder llegar hasta Manhattan. Imagínate, qué difícil es eso, carísima. Mira, María Manuela, cuéntame algo, porque me llama mucho la atención el hecho de que llegues a Nueva York. Es una plaza sumamente difícil para el tema del modelaje. Una plaza compleja, pero además, estamos hablando de que tú te presentaste en el Fashion Week, que es uno de los eventos más importantes en los Estados Unidos y, por supuesto, en Nueva York. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo es ese momento en que te captan y te dicen, ven, vamos a probar una venezolana en esa pasarela? Si me preguntas, yo todavía no sé en qué momento pasó todo. ¿Por qué fue tan inmediato, tan seguido? O sea, yo todo ese verano estuve yendo, obviamente primero tenía que presentarme a las agencias, buscar una agencia en Nueva York que dijera, sí, te queremos. Estuve en reuniones con una agencia una semana, todos los días viéndome con por lo menos cinco agencias, hasta que finalmente conseguimos las agencias que nos gustaban. Y de ahí ellos me dijeron, mira, por cierto, el Fashion Week es la semana que viene. Vamos a intentar que vayas al Fashion Week. Ajá. Y bueno, nada, casting y casting y casting y casting, y de repente un día me dicen, la marca Fendi está interesada en que hagas tu debut con ellos. Tan poquita idea tenía yo, que yo pensé que se referían a Fendi, la marca de Rihanna, pero bueno, no, era Fendi de la casa Fendi italiana, de las más grandes de Italia. Y me dicen, ve a este casting, después de este casting vas a ir a otro casting, y me hicieron ir como cinco veces a verme con la gente de Fendi, hasta que finalmente me dijeron, ok, este día vas a ir a Chelsea a probarte la ropa. Y yo llegué y me puse la ropa de Fendi y dije, esto es como real. Esto de verdad está pasando. Esto como que me está pasando. Esto me está pasando. Ya no es, no me estoy tomando unas fotos nada más, estoy a punto de estar en el Fashion Week en Nueva York con la marca Fendi. El día cerca de la sesión de la prela, llego al Manhattan Center y veo un montón de paparazzis en la parte de afuera. O sea, yo empiezo a decir, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿A quién persiguen? ¿A quién persiguen? ¿Quién está detrás de mí? Entro al Manhattan Center y me encuentro, o sea, era un espectáculo. Antes del espectáculo ya era un espectáculo para mí, porque lo que veo es las mesas de comida con cosas impresionantes, a las personas enfluzadas. O sea, era una cosa, otro mundo. Entro, sí, entro al backstage y de repente veo los nombres de las modelos que están enfrente de mí. Veo al nombre América González, que para las personas que no sepan es otra modelo venezolana que es de las más importantes del mundo. Y yo digo, wow, o sea, estoy ya enfrente de América González. Me giro un poquito más para allá y veo backstage privado. Bella Hadid. Ajá. Ahí fue cuando todo, o sea, tipo... Caíste en cuenta dónde estabas metida. ¿Dónde estabas? Entre grandes. Entre grandes. Y mientras estábamos... Y esas grandes te ayudaron, te enseñaron, te acompañaron, te apoyaron en algún momento. Yo terminé hablando con América, fue en otra situación en Italia, ya cuando fue para Milán. Pero también creo que es una cosa de que uno está tan pendiente de lo que estás haciendo tú, tan interesado en tú hacerlo bien, que tu comunicación con los demás se ve muy limitada. O sea, tipo, estás hablando con ellos, ¿de dónde eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo es tu primer show? Y a lo mejor te dicen, no estés nerviosa, piensa en estas cosas. Pero obviamente uno va perdiendo el miedo, pero al mismo tiempo estás pendiente desde yo asegurarme que lo estoy haciendo bien. Claro, mientras estaba esperando para que fuera mi turno, antes de pasar a la pasarela, yo tenía enfrente una televisión y yo lo que iba viendo era cómo iban caminando cada una de ellas. Y decía, ok, ellas mueven, las piernas así, las caderas así, su cara la tienen de esta forma, voy a imitarlos lo mejor que pueda. Y bueno, de algo me tiene que haber funcionado porque de ahí seguí para adelante. Tenlo por seguro, tenlo por seguro. Mira, María Manuela, vamos a hacer una pequeñita pausa para BPITV para cumplir con unos compromisos y venimos contigo para seguir conversando. Ya regresamos con Venezolano que vuela y brilla. Estamos de vuelta con Venezolano que vuela y brilla. María Manuela Cabrera Escobar, qué bueno seguir conversando contigo y saber que, wow, ¿qué edad tienes tú, María Manuela? Ahorita tengo 24 años recién cumplidos. 24 años. Y desde el 2019, o sea, todavía eras una muchachita igual, o sea, casi que saliendo de la adolescencia. Eso te hizo madurar, ese cambio en tu vida, ese ver ese otro mundo, como dices tú, encontrarte entre las grandes y decir, oye, yo soy como una hormiguita chiquita entre miles porque tengo que ir creciendo poco a poco porque así debe ser. Debe ser un crecimiento paulatino, tranquilo, pero lento, pero seguro, como dicen, ¿no? Sí, totalmente. Y es muy, la frase de la hormiguita me encanta porque es literalmente aprender a cargar tu propio peso. Tú sales y es decir, ok, ahora yo soy 100% responsable de lo que hago. No está mamá y papá o mi hermana o mi amigo que me pueda ayudar a salir de esta situación en la que me encuentre. Tengo que hacerlo todo yo. Yo soy la que se tiene que encargar de despertarme todos los días a las 5 de la mañana, prepararme mi almuerzo, mi desayuno, tener todo listo para avanzar todo el día. Y soy yo quien tiene que asegurarse de que no me esté poniendo en riesgo porque esa es la otra parte. Este es un mundo donde hay riesgos, donde hay peligros, donde hay gente que se aprovecha, ¿sabes? Se te acerca alguien y te dice, te invito a esta fiesta, es gratis para ti y claro, si eres muy chiquito o no estás consciente de lo que está sucediendo, puedes decir, ok, y aceptas y ya está. Pero ya a uno le toca tener como esa madurez como decir, a lo mejor no está buena idea aceptar esto a ciegas. También te toca decir, ok, tengo tanto dinero en el bolsillo, no puedo gastarme más de tanto dinero en entretenimiento, no puedo gastarme más de tanto dinero en ropa, por mucho que uno quiera, porque uno sale y ve cosas hermosas y dice, quiero comprarme esto, pero hay que tener esa, desarrollar esa madurez y eso es lo que a mí me entregó, me está entregando viajar tanto y viajar sola porque me monto yo sola en el avión y llego. Sí, claro. No, la madurez absoluta, sí. Ahora, hablábamos de Fendi, vamos a retomar eso porque no es más Fendi, es Marc Jacobs, también tienes algunas otras marcas que has representado, ¿cuáles han sido esas marcas? Has estado en Milán, has estado en México, háblanos de esas, de esos periplos que te han tocado recorrer para llegar poco a poco porque te toca un camino largo pero seguro muy exitoso. sí, 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 mi debut, como llaman, mi primer debut, mi gran show fue justamente el show más importante del año que fue este que les estaba contando en el Manhattan Center que fue los 25 años de la cartera baguette de Fendi y fue para el show Fendi con Marc Jacobs. Fue un show impresionante, fue increíble, tuvo una colección después, una segunda colección en la cual tuve la suerte de ser la imagen de esa colección, aparecer en la página de Fendi. Era el 25 aniversario, ¿cierto? 25 aniversario, sí, y nada, aparecía ahí, o sea, tipo, yo era una de las caras de la nada. Un día estaba en Caracas y al siguiente ya estaba en la quinta avenida de Manhattan posando para Fendi. Después de ahí, inmediatamente después me llaman para ir a Milán. En Milán tuve que hacer de nuevo todo el proceso lento de ir a todos los castings, de presentarme a no sé cuántas marcas y finalmente Fendi me vuelve a llamar para ir a ese desfile de Fendi en Milán. También muy buen desfile, o sea, de verdad que Fendi tiene es otro mundo. Claro, porque es un nivel altísimo, es un nivel altísimo de marca que cuida todos los detalles y tú también tenías que cuidarlo, o sea, tú no te podías dar el lujo de cometer ni el más mínimo error. Ese es otro trabajo también. Hay una disciplina importante allí de tu parte, ¿no? Sí, de hecho, ese show fue especialmente difícil por la ropa que nos pusieron, por los zapatos que teníamos puestos las modelos. Eran unas sandalias, o sea, no tenían agarre, eran de las que tienen la cintica por arriba y eran muy pesadas. Y justamente como uno como modelo le toca hacer todas esas caminatas, tienes ya los pies cansados, muchas teníamos los pies ya resecos o con golpecitos y lo que hicieron fue hidratárnoslo con aceite. Ya por ahí pueden ver por dónde va la cosa porque zapatos que no tiene agarre, pesados, ya sé. Que resbala, yo no me dejo poner mi crema cuando me hacen la pedicure porque me ponen crema y me voy de boca por todos lados. Bueno, ese fue exactamente el problema que teníamos en el ensayo, las muchachas cayéndose y obviamente después en el momento del show todas teníamos que tener nuestra cara seria, nuestra cara de modelo puesta, pero con el miedo de que se te fuera a salir el zapato. A una de las muchachas se le salieron los zapatos, pero claro, con su gracia, con su elegancia de ser una grande, se detuvo, agarró los zapatos y los llevó en la mano y la gente pensó que eso era parte del show. Increíble. Cuéntame, ¿y cómo es la disciplina hablando justamente de eso? Porque es una disciplina bastante fuerte, ¿no? Es saber lo que tienes que alimentar, de qué manera tienes que comer, para qué tienes que comer de esa forma, cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué tipo de ejercicio. O sea, ahí hay un mundo que está detrás de eso que uno hasta desconoce. Sí, sí, que son como lo que yo le digo siempre a mis amigos, el trabajo de modelo realmente no termina nunca porque siempre tienes que estar pendiente de la posibilidad de algo. No es como que yo sé que mañana me va, yo no sé como que la semana que viene voy a viajar. A mí me avisan que yo viajo tres días antes. Entonces, yo tengo que estar siempre lista, siempre en mi mejor actitud, siempre en mi mejor disposición. Entonces, lo más difícil es cuando uno viaja porque no tienes, o sea, yo estoy aquí en Caracas, entonces yo sé que voy a tal tienda, compro tales ingredientes, compro, pero una vez que salgo y estoy en una ciudad que no conozco o la otra parte que es que a veces me ponen en una parte de la ciudad y después me ponen en otra, no sabes dónde vas a conseguir los ingredientes que necesitas. Entonces, te toca ir aprendiendo en el momento, dices, ok, revisar los valores nutricionales de esta caja, revisar esto, o de repente llegas y los vegetales son carísimos, entonces tienes que ir manejándote, pero es mucho la parte de saber también las horas. Si yo sé que tengo que pasar todo el día caminando, yo sé que me paro a las 5 de la mañana, desayuno inmediatamente, me levanto y ir a trabajar y después tengo que saber que tengo que llevarme por lo menos un sándwich o algo en el bolso, que el error que cometen muchas modelos es que durante el día no comen, yo no puedo hacer eso, me niego. llevar un sándwich en el bolso o en el bolso para poder comerte algo en el camino y después en la cena es cuando terminas de meterte todos los nutrientes porque claro, la otra cosa cuando uno va al casting es que no puedes tener el bloated, no puedes tener el hinchadito porque por mucho que somos humanos y eso pasa, no existe, te descalifican allí. Te descalifican, entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás comiendo durante el día. En el caso por ejemplo de la forma de ejercitarte, ¿hay algo adicional que haga o es un ejercicio permanente, todos los días tienes que ir a un gimnasio o tienes que hacer ejercicios concretos para evitar eso, que te salga un poquito de barriga o una grasita, aunque seas muy flaca y porque bueno, ese es tu trabajo, o sea, que tú salgas y todo el mundo diga que belleza de cuerpo. Sí, es un, yo creo que muchas, lo que yo haga no le sirve a todo el mundo, pero yo he encontrado que a mí me sirve ir al gimnasio dos, tres veces a la semana, voy por una hora y media, dos horas, de las cuales la mayor parte del tiempo estoy haciendo ejercicio de cardio. ¿Por qué? Porque el levantamiento de pesas es muy bueno, pero también saca mucho músculo y el músculo tampoco les gusta mucho. Con el cardio, yo me aseguro primero, el cardio tensa la piel, me ayuda a mí en mi salud de poder aguantar esas caminatas y es muy sabroso, yo he encontrado que el cardio me encanta, pero sí, yo hago sobre todo cardio, levantamiento de pesas como para asegurarme de tener todos los músculos activos y de resto es ya la parte de la consistencia. A lo mejor si vas por cinco días te sirve o preferirle que lo hagas constante. Yo no quiero dejar por fuera que ha sido también modelo de pasarelas como algunas marcas coreanas, he estado también en París, háblanos de esas marcas porque incluso no necesariamente tiene que ser, incluso tuviste con Durán y Diego también. ¿Hay alguna diferencia entre las grandes marcas y esas otras marcas que están surgiendo, las marcas Low Classic, esa que me mencionabas en tu resumen de tu vida, ¿hay alguna diferencia en el aprendizaje o no? ¿O realmente la responsabilidad en la pasarela es igual para todas? No es para nada igual. Tú tienes que saber primero qué estilo de caminata te van a pedir. No todas las marcas quieren lo mismo. A mí me asombró que, por ejemplo, la diferencia entre las marcas europeas y las coreanas con las que estuve es que a las europeas les gusta la caminata dura y rápida. Mientras que esta marca Low Classic que me llamó en París les gustaba una caminata más lenta como si estuviera paseando por un parque y querían una actitud menos agresiva. Más relajada. Sí, exacto. Pero la cara que ellos querían que yo pusiera era menos agresiva a la que querían en Europa. Hay mucho de actuación allí, María Manuela. Mucho de actuación, sí. Muchísimo. Ellos querían que yo fuera cuchi, que fuera tierna. Sin sonreír pero que me viera tierna mientras lo hago. La parte de la actuación creo que es justamente la más difícil identificar lo que quiere la marca porque si las marcas quieren una actuación de me creo superior a ti y tú no sabes cómo cómo expresar eso con tu rostro porque es la única forma como lo puedes expresar. Claro, claro. Eso cuesta y después al siguiente ir con una marca que te va a pedir no, yo quiero que te veas como una persona approachable, una persona con quien te puedes acercar y puedes hablar. Entonces es como están ahí las diferencias. Claro, me llama la atención que decías sin sonreír. O sea, ¿sonreír no está permitido en una pasarela? Hay marcas que te van a depende mucho de la marca. Hay marcas a las que les gusta una sonrisa coqueta. O sea, las marcas con las que yo he tenido experiencia no les gusta mucho la sonrisa abierta con dientes pero puedes tener una sonrisa coqueta, una sonrisa como lo que llaman el smug smile. ¿Sabes? Como así, como... Tovecito, pues. Tovecito, exacto. Pero sí, es mucho el control de las facciones de la cara. Por ejemplo, a veces te dicen tienes que estar enfadada pero no puedes pronunciar el seño. O sea, no puedes hacer las marquitas de expresión. Entonces, hago esto como me muestro enfadada sin estar haciendo expresiones con la cara y son cosas que uno va aprendiendo. Mira, María Manuela, tengo que hacer otra pausa para cumplir con compromiso y seguimos en pocos minutos ya para la parte final. Ya regresamos con Venezolano que vuela y brilla. Estamos de vuelta con Venezolano que vuela y brilla. María Manuela, me encanta lo que me has contado porque hay muchas cosas que se me vinieron a la mente mientras hablaba contigo. Esto de mantenerse en forma de la alimentación, de la ejercitación y yo decía guau, ¿cómo será para una modelo algún día tener familia? O sea, querer casarse, tener bebé. ¿Qué pasa allí? Eso no te toca a ti todavía porque estás muy joven pero probablemente estás enamorada, probablemente quieras tener una familia y uno dice oye, ¿está preparada las personas que llevan como una pasión esta profesión para esto? ¿Para este cambio de su cuerpo? Si hay algún cambio en tu cuerpo que no necesariamente tenga que ser el embarazo, ¿tú sientes que tienes que volver a retomar como tu postura nuevamente correcta? Sí, uno tiene por decirlo así esa obligación de mantenerse siempre en un estándar y no solamente con el tamaño del cuerpo, también tiene que ver con cosas más que uno diría más pequeñas incluso el corte que uno tiene de cabello. Antes de yo poder cortármelo, yo lo tenía antes más largo, antes de poder cortármelo tuve que escribirle a cada una de mis agencias sabiendo que son cinco agencias en distintos continentes y lograr consultar y que estuvieran de acuerdo con eso. Entonces, sí, o incluso si quisiera, ahorita no quiero pero si quisiera hacerme un tatuaje tienes que saber que tienes eso tiene unas consecuencias después que trabajos que simplemente porque tengas un puntito de un tatuaje no van a querer tenerte. Entonces, es esa conciencia de cumplir con unos estándares que a veces yo digo el estándar del cuerpo puede ser más fácil, el más difícil es cuando quieres hacer ese cambio pero realmente la decisión no es 100% tuya. Aunque puedes hacerla si quieres, tienes que saber que las consecuencias pueden ser muy grandes por algo muy pequeño. Las consecuencias pueden ser que a lo mejor te hiciste el corte y a las barcas no le gustaron y te quedaste sin trabajo hasta que te crezca o hasta que lo puedas arreglar. Y ya de ahí entonces uno sabiendo que tienes ya esos límites empiezas como a tener más conciencia de decir bueno, a lo mejor si quisiera tener hijos tengo que esperarme ya hasta que esté al final de mi carrera porque si lo hago ahorita a lo mejor se ha acabado. Pierdo lo que hice, el camino recorrido. Fíjate que me parece interesante también que tú le des un mensaje porque hay muchos jóvenes como tú que de pronto les gusta esto o cualquier otro arte o cualquier otra profesión pero tienen temor de arriesgarse porque tú estuviste haciendo pasarela aquí en Venezuela y bueno, quizás por una cosa u otra no se concretó lo que tú querías y sale esta oportunidad para el exterior. De hecho, me decías tres días o una semana antes yo sé para dónde me tengo que ir. Cuando a mí me llaman para ir a ese Fashion Week de Nueva York que yo estaba allá en Nueva York yo me quería regresar porque tenía clases y no quería faltar esas clases y a mí me hacía lo que mi gente me dijo fue si no tomas ese riesgo no te vas a salir. Es una apuesta es una apuesta grandísima donde tú tienes que llegar y arriesgar mucho por la posibilidad de tener muy poco pero cuando sale es una ola o sea, tú tienes que lanzar esa piedrita a ver es la última piedrita que tienes la lanzas a ver si de esa piedrita sale una ola de la que te montes a lo mejor no sale y lo perdiste o puede ser lo que me pasó a mí que yo pienso que fue también un golpe de suerte pero también un golpe de que me esforcé por hacerlo o sea, dije, lo voy a lograr y le di hasta que lo logré y bueno, ahora estoy donde estoy ahora estoy que estoy aquí tranquila y me puede llamar me puede llamar como pasó con Cristian Dior que yo estaba en medio de un examen y me dijeron aquí tienes tu boleto era un martes aquí tienes el boleto el viernes te vas a Ciudad de México vas a desfilar para Cristian Dior y me fue emoción emoción el aprendizaje que debes tener con esas grandes marcas Durán y Diego con Marc Jacobs bueno, con Fendi con Cristian Dior debe ser increíble por eso que tú decías ¿no? por lo que significa un montaje que tiene necesariamente que ser perfecto ahí no hay no hay tutía eso no puede pensar en lo más mínimo en un detalle que no quede bien cuadrado todo está medido hasta el segundo es impresionante cuando tú ves a la gente de protocolos que tienen todos un cronómetro sincronizado en el que están midiendo cada milésima de segundo para que salga la próxima modelo y siempre salen en la misma distancia entonces tú piensas tú claro tú piensas que es caminar y ya pero realmente tú tienes que tener cuidado de estar manteniendo la distancia con la de enfrente porque si no le estás cambiando el trabajo a los muchachos con el cronómetro porque ellos necesitan asegurarse de que haya tantos metros entonces claro no solamente el cronómetro es la modelo y entonces también es el director el director de luces que tiene que asegurarse que cuando salga la modelo le dé aquí el director de cámara son muchos trabajos que dependen unos de los otros entonces todo tiene que estar medido hasta milimetrado milimetrado exacto todo lo que es la parte del estilismo para ti también es importante mantenerte siempre bien arreglada es muy importante ahorita te veo natural como eres y me encanta porque bueno viéndote en las imágenes que estamos viendo correr a lo largo de la entrevista es otra porque siempre uno como dice se produce para hacer este tipo de show porque eso es parte del proceso y ha sido creo que esa fue también una de las partes más difíciles para mí porque de repente no me pasa mucho pero me ha pasado cuando estoy en Caracas que algunas modelos de acá me reconocen entonces la primera vez que me pasó yo pasé una pena absoluta porque yo había salido a comer con mi mamá y no me había vestido mucho tenía unos jeans y una camisa que ni siquiera había planchado entonces claro pensé o sea después de que me saludan y me dicen pues bueno las cosas que me dijeron yo me quedé pensando y dije conchale será que ya es hora de empezar a cuidar cómo me veo cuando salgo a la calle ya sabes que no es solamente antes de la pasarela que me tengo que vestir bien a lo mejor ahora es que ya mi vida tiene que ser estar siempre arreglada por si acaso entonces claro tú aprendes a agarrar una camisa negra y una chaqueta bonita y la combinas con los pantalones que son y los zapatos que son y entonces te ves casual o sea no te ves como que que hace esta chama que anda en vestido para ir a la universidad pero si alguien te ve y te reconoce te ves bien te ves elegante te ves como en porte sin duda bueno María Manuela me encantó conversar contigo te agradezco inmensamente en nombre de todo el equipo de BPI TV y estamos contentísimos de haber hecho esta entrevista y conocer un poco más ese rostro de una muchacha como tú que está bueno triunfando en el exterior en las pasarelas del mundo tantos venezolanos que están afuera haciendo cosas del más allá gracias por su atención y y y y y y y y y Gracias por ver el video.